Y mal que por bien no venga, no dejes pasar el amor Vamos a hablar de algo de lo que tenemos que aprender Primero, en el primer bloque hablamos de emprender y ahora vamos a hablar de aprender La importancia que es conocer, aunque sea lo básico, en primeros auxilios ¿Ustedes saben algo de esto? Me declaro ignorante, la verdad Yo creo que si ahorita alguien se atraganta aquí, no sabría qué hacer Yo creo que es la teoría No, el pecho no, desde acá O sea, estaba errada, peor Yo les voy a confesar que en la empresa que trabajaba durante muchos años Era obligación más o menos que los trabajadores pasemos cursos de primeros auxilios Y de mecánica simple, o sea que sé cambiar llantas y desahogar a un ahogado Muy bien, eso es verdad Pero siempre lo dije Pero sabes que aprendí realmente que en la vida lo ves en las películas y no es igual No es como en las películas Eso es lo que a mí me preocupa Los primeros auxilios no es como en la película Quiero invitarla a ver un sondeo Porque le preguntamos a la gente si conoce algunas de las técnicas de primeros auxilios Palabra de mujer Sentir la respiración de la persona Acorde a lo que haya sufrido Un accidente, un paro cardíaco Un paro respiratorio O ataques similares Los cuales puedan hacer que la persona desahucia Digamos está desangrando, o sea, corta la hemorragia para que no siga desangrándose Solo eso Una persona se desmaya Endresarle el cuello para que le pueda respirar mejor y pueda reaccionar más antes Respiración de boca a boca Sí, la respiración boca a boca Y la RCP La manera del hemlich es que una persona está atorándose, no puede respirar Uno va por detrás de la persona y agarra un, hace puño y la otra mano la envuelve en la que está en puño Y empieza a tirar en contra de la persona La respiración boca a boca, caso de incendio, los torniquetes Amarrarlo con algo, con algún trapo, para que no corra mucha sangre, podría ser Solo la respiración boca a boca Palabra de mujer Aprendamos lo básico de primeros auxilios Especialmente si tenemos bebés o niños en casa Nos va a ayudar esto, querida Alexia Quiero darle la bienvenida al capitán, José Argandoña Es gerente de operaciones de MIA, que es medicina integral activa Medicina integral activa No había sido Tandoris No había sido Tandoris yo, viste Estoy, búsquenme ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender cuando queremos saber? Muy buenas tardes, gracias por la invitación Hay aspectos bien básicos que no deberían escapar del conocimiento de todos Lamentablemente no tenemos una cultura específica de aprender ese tipo de procedimientos Entonces podría decir que con maniobras bien específicas uno puede salvar la vida Esta es una escena muy común, tal vez esto es lo más común que ocurre, el que un niño se atragante Uno de los parámetros específicos de las emergencias es asfixia por atragantamiento Entonces dentro de las regulaciones del soporte de vida o los primeros auxilios Esta es una maniobra bastante específica que lo deben conocer papás, mamás Le cuento que a veces no, porque a veces le decimos levanta tu brazo Sin duda Nada que ver, ¿no? O toma agua No, porque cualquier otra acción que se vaya a hacer previa a esta es simplemente perder tiempo Las maniobras específicas están establecidas para ser efectivas y para hacerlas rápido Y que tengan una eficacia puntual de poder auxiliar a la persona Si se está atragantando nuestro bebé, nuestro papá, nuestro esposo al lado, ¿qué hacemos? La maniobra de Hemlich, que es la maniobra de desobstrucción de vía aérea Está establecida y catalogada ¿Qué es el apellido? Hemlich es el apellido de la persona que creó esta maniobra Yo le digo, ¿cómo es la maniobra? Vamos a verla enseguida Se establece dependiendo de la edad de la persona, ¿no es cierto? En este tipo de aspectos Ahí está el muguetito Exacto, catalogamos, ella por ejemplo es una niña Los niños están catalogados de 1 a 12 años Los infantes de 0 a 1 año Y a partir de los 12 años adelante se los trata como adultos ¿No es cierto? Entonces, en este caso, como pueden ver Ella está dando los golpes en la espalda Para tratar de sacar el objeto que está atragantando Y está haciendo la maniobra en realidad Que es la compresión del abdomen Y poder generar una presión en el pulmón Y el aire del pulmón pueda expulsar El objeto que está básicamente Errores comunes cuando tenemos atragantamiento en casa Damos agua Toma agua, le dice uno Exactamente ¿Qué pasa cuando se moja? Nada Podríamos generar mayor dificultad Pero no se olviden que la vía está obstruida ¿No es cierto? Entonces estaríamos echando agua a un lugar que está cerrado Podríamos generar alguna otra dificultad Otra situación que regularmente uno genera En esta situación es Si son pequeños los niños Ponerlos cabeza para arriba Empezar a golpear la espalda Y una serie de acciones Que lo único que hacen es disminuir en el tiempo Porque un niño no puede estar más de 40 segundos sin respiración Eso le iba a preguntar 40 segundos 40 segundos, un minuto Dependiendo como haya En qué momento haya sucedido En qué momento del efecto de la respiración haya sucedido El atragantamiento ¿No? José Si me permite La gente está empezando a mandar sus mensajes Por favor Buenas tardes Los primeros auxilios son una ayuda básica y necesaria Que cada persona debe conocer Saludos desde Santa Cruz ¿Qué debo hacer cuando una persona se está ahogando con su misma saliva? Nos preguntan desde el Beni Cuando está ahogándose con su misma saliva Eso se resuelve sencillo Sí, es un efecto bastante puntual Hay que evitar darle agua en ese momento Lo más común es levantar las manos Por la reflexión específica de levantar las manos Se genera una liberación propia de la vía respiratoria ¿No es cierto? Y esperar de que esto evolucione puntualmente En base a la cantidad de veces que va a toser la persona Después que eso esté pasando Genera un cosquilleo y una picazón Entonces hay que tomar un poquito de agua para que eso se libera Eso no es grave, digamos No es grave porque la saliva es un líquido Es un fluido Que no obstruye generalmente la vía aérea ¿Qué hacemos por ejemplo cuando nos toca un bebé? Bueno, vamos a ver la maniobra específica Aquí está acompañándonos el doctor Aguirre Gustavo Aguirre Él es médico de emergencia Entonces él está ahorita con un infante ¿No es cierto? Que es de cero a un año Trátemelo bien que hace frío Cuando un bebé Que no es común A no ser que De alguna manera ese bebé De cero a un año haya metido algún objeto Porque el que come nos duele regularmente papilla y leche ¿No es cierto? No es muy común Entonces si el bebé se atraganta Lo que hay que establecer específicamente es Verificar si se ve el objeto ¿No es cierto? Porque como la vía es bastante corta Si se ve el objeto Y si se puede acceder a él a sacarlo con el dedo Caso contrario Se lo vuelca al niño Ya en esa posición Más o menos metiendo la punta del dedo en la boca Para tratar de palpar si es que el objeto sale Y se le da unos golpes entre los homoplatitos Y como ven como el cuerpo del niño es pequeño Entonces los golpes tienen que ser muy específicos Secos para hacer presión en el pulmón Y que el aire del pulmón haga que el objeto salga Siempre con la cabecita más abajo que el cuerpo Será cinco golpes Y se lo vuelca nuevamente para poder verificar Si es que el objeto básicamente ha salido Discúlpeme para personas nerviosas Mientras tanto otro puede ir llamando a una ambulancia Por ejemplo No, 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 no es chistoso De verdad Es el efecto fundamental ¿No es cierto? Lo primero que tienen que hacer Cuando ustedes ya determinan De que hay una emergencia En este caso un atragantamiento Alguien debe llamar a un servicio de emergencia inmediatamente ¿Por qué? Porque probablemente no lo desobstruyan Probablemente el niño en un cierto tiempo Se torne inconsciente Entonces ya ese es otro proceso De esa forma es que Mientras llega una ambulancia Un bebé obstruido y una mamá desmayada ¿Va a ser? Sí No, pero además Esto atiende un poco a Calmar un poco los nervios Porque si no tenemos dos dificultades Esto atiende además Que la educación de este tipo de procedimientos Debería ser desde que somos chicos Así nos vamos acostumbrando Y ya es natural para nosotros ¿No es cierto? Tratar de hacer eso Pero en caso de que sea una mamá muy nerviosa Sin duda Con un bebé que está en esta dificultad Es preferible que la dé a otra persona O vaya recibiendo alguna instrucción Para poder hacer el proceso adecuado ¿Qué otro primer auxilio necesitamos saber básico? Aquí veo uno que es para respiración Exacto Dentro de las dificultades que existen Que amenazan la vida de una persona Porque esto amenaza la vida de una persona Quedarse sin aire En minutos uno puede perder la vida ¿No es cierto? Así es Entonces este es uno de los puntos Un atragantamiento Ya sea en un niño, un infante O en una persona adulta Hay que desobstruir la vida Lo más rápido posible Porque si no la persona se torna inconsciente Si es que ese bebé O esa persona No ha podido desobstruir la vida aérea Automáticamente se va a poner inconsciente Y va a estar un tiempo En un paro respiratorio Porque ha dejado de respirar Inmediatamente va a entrar En un paro cardiorrespiratorio Se le va a parar el corazón ¿No es cierto? Esa es la maniobra de RCP Reanimación cardiopulmonar Entonces vamos a suponer Que este niño no lo hemos podido desobstruir Ha estado 40, 50 segundos sin aire Y de repente se desmayó Ya ha entrado en una etapa de inconsciencia Es un trágico El médico va a empezar una maniobra De reanimación cardiopulmonar ¿Qué significa? Entre las dos tetillas Pone los dedos en el tórax Y empieza a comprimir 15 veces ¿Ya? ¿El tórax es esta unión? Estamos hablando Estamos hablando Estamos hablando Del bebé Entre las tetillas Uno marca las dos tetillas Recorre al centro del tórax Y ahí es donde presiona No es en la parte blanda Entonces empieza a comprimir Por 15 veces Por 15 veces Significa que la vía está libre Y una vez comprima 15 veces Da dos ventilaciones Directo a la boca O directo a la boca nariz Cuando son muy chiquitos los bebés Uno puede cubrir la boca y la nariz Con la boca del rescatista O de la mamá o del papá ¿No es simplemente Y eso continúa ¿Soplar? Soplar con el aire del cachete No soplar con el aire del pulmón Porque los pulmones son chiquitos Entonces uno mete aire del cachete Y sopla Dos veces ¿No es cierto? Eso es importante Porque lo puedo lastimar Con demasiado Exactamente Cuando uno lo hace abruptamente O con mucha fuerza Puede generar una dificultad En el pulmón No es solamente con el aire del cachete Porque necesitamos que entre aire ahí En ese procedimiento Lo que estamos haciendo es Mantener Activo el corazón Bombeando manualmente ¿No es cierto? Entonces La persona empieza a comprimir Y está haciendo que el corazón Bombee sangre Y está metiendo aire Para que se oxigene esa sangre Porque lo primero que hay que cuidar En una persona Que está en esta dificultad En un paro respiratorio Es que llegue sangre al cerebro El cerebro solamente puede estar Entre cuatro y seis minutos Sin oxígeno Porque de ahí empieza a generar daños Estamos viéndolo con un bebé ¿Qué pasa con la persona adulta? Veo que tenemos Así es Tenemos un adulto En el tronco Tenemos un adulto En el tronco Por favor Cuarto adulto Hagamos un ejercicio Con un adulto Hágalo con Ricardo Por favor Vamos a ver No De parado Ricardo Por favor Primero Obstrucción de vía aérea Vamos a suponer Vamos a suponer De que él se ha atragantado Comiendo algo Regularmente las personas adultas Se ha atragantado Semilla de la chachairú Por ejemplo Porque está comiendo algo Entonces La persona que rescata Va y le dice Te voy a ayudar Y se pone atrás Pone el pie Entre medio de las dos piernas De él Y empieza a comprimir Entre el ombligo Y el apéndice cifoide Que es la terminación Del tórax aquí La boca de estoma La boca de estoma Exacto La compresión Tiene que ser Directa Seca Y fuerte Hacia arriba ¿No es cierto? Ya lo deja todo Para que genere Genere esa presión Ahora ¿Qué es lo que pasa? Una persona adulta Va a poder aguantar Un minuto y medio Dos minutos Sin aire ¿No es cierto? Porque puede soportar Un poco más Inmediatamente Se va a desmayar A ver La reflexión boca a boca Entonces En este caso Vamos a suponer Ya que Esta persona Se ha desmayado No se ha podido Desobstruir la vía Se ha desmayado Y inmediatamente Iniciamos El otro proceso De la maniobra De RSP En este caso Se pone Ambas manos El talón de la mano Sobre el tórax De la persona ¿Ok? Marcando dos dedos Por favor doctor Marcando los dos dedos Listo Y empieza A generar compresiones 30 compresiones Más o menos Entrando Entre 5 y 6 centímetros Del tórax Y después Tiene que dar Dos ventilaciones Al mismo tiempo Y luego volvemos A la renta Quiero agradecerle muchísimo Al capitán José Argandoña A los médicos voluntarios Que están acá Enseñándonos Este video Será subido A nuestra página En face Donde también Usted va a poder Hacer más preguntas Y me gustaría Mucho comprometernos Para otra oportunidad Porque hay muchas cosas Todavía que tenemos Que aprender Que pasa cuando tenemos Quemados en casa Que pasa cuando Tenemos un desmayo Que pasa cuando Hay una persona Con presión baja Muchas gracias Querido capitán